La versión 3 del Padrino, hecha en el año 1990, y nominada a los Oscars, a 7 Oscars, a mejor película, a mejor director, a mejor actor de reparto Andy García, a mejor canción, a mejor dirección artística, a mejor fotografía, a mejor montaje. Irónicamente, no tuvo el éxito de las dos anteriores en premios, aunque tuvo la gran emoción descrita por la adaptación de la novela de Mario Puzo. Y lo peor es que ni siquiera Al Pacino fue nominado en esta versión. Entonces, igual le recomiendo la película. La saga fue victoriada y declarada una de las mejores historias en saga, junto con el Señor de los Anillos. Así que no dejen de ver esta saga. Un abrazo, queridos amigos. Dios los bendiga.